Oh, somos dos locos escondidos en un mundo donde se fue el amor Luchadores y creyentes de que aún puede hacerse mejor Seguiré siendo fiel a tus caricias y a tu cariño Porque sé que junto a ti es donde el mal no seguirá, no, no Yo sé bien que aunque tú estés con él, te acordarás de mí de esos momentos de placer No te miento, no estaré muy bien, ya que mi cuerpo necesita tu piel Yo sé bien que aunque tú estés con él, te acordarás de mí de esos momentos de placer No te miento, no estaré muy bien, ya que mi cuerpo necesita tu piel Ahora que no puedo verte, que no puedo tenerte, que me doy cuenta de lo que perdí por imprudente No supe valorarte, nunca estuve presente, y aunque no me creaste que sigues en mi mente Tú piensas en mí, y yo pienso en ti, dime que esperamos para hacerlo bien aquí Ven y di que sí, sé que eres pa' mí, si recuerda el amor y el cariño que yo sentía por ti Yo sé bien que aunque tú estés con él, te acordarás de mí de esos momentos de placer No te miento, no estaré muy bien, ya que mi cuerpo necesita tu piel Yo sé bien que aunque tú estés con él, te acordarás de mí, de esos momentos de placer No te miento, no estaré muy bien, ya que mi cuerpo necesita tu piel Camino en la noche, la luna me guía, me acuerdo de ti en la noche y el día Tu aroma, tu piel, contigo quiero volver Camino en la noche, la luna me guía, me acuerdo de ti cuando tú eras mía Tu aroma, tu piel, contigo quiero volver Aló, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien ¿Qué te parece si esta noche nos juntamos otra vez? Perfecto Te paso a buscar entonces pa' que vayamos donde siempre, eh Ponte lo más sexy que esta noche la pasaremos muy bien